¡Candina! ¡Candina! Cada nuevo día los hombres y mujeres de nuestros campos se entregan a la noble tarea de trabajar la tierra para producir los alimentos que, aún en medio de la adversidad, deben hacer llegar a todos los panameños y así garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Estos héroes sin capa merecen el agradecimiento, la admiración y el apoyo de todo Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocemos su valor y su empeño y trabajamos con ellos hombro a hombro para asistirles, ayudarles, darles estímulo y confianza. Por ellos, por los productores panameños, el agro no se detiene ni se detendrá. Apoyemos al productor nacional panameño ¡Con orgullo, consume lo tuyo! ¡Jap! 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 Me siento orgulloso porque también pertenezco al sector de los ganaderos y como en muchas ocasiones me han preguntado ¿qué significa para ti el campo? No solamente la ganadería, sino también la parte agrícola. lo resumo con una sola palabra pasión pasión por el campo y eso es lo que para mí significa estar hoy aquí en la provincia de Los Santos y Herrera. Felicito al equipo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario a los médicos veterinarios al doctor Avelino Ureña al ministro, a todo el equipo porque esta selección de estos segmentales me ha gustado mucho. Continúenla así las veces que yo pueda voy a estar con ustedes porque al final de cuentas nosotros nos debemos a los productores del país. El Mundo Salad 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 Está muy bueno con un lote muy lindo muy, muy lindo y listo para acá. ¿Un detalle de la estructura que estamos viendo los animales? Si le ves desde lo que es la amplitud del pecho su cabeza la inserción por ejemplo la ubicación de sus hivas el lomo el dorso bien parejo, ancho, profundidad, mira las mismas costillas alargadas hacia atrás, buen prepucio, buena inserción de la cola, son excelentes cementales, muy buenos. Y para pequeños productores, todo el programa de un mejor cemental son para pequeños productores, para mejorar la genética de los pequeños productores, que al final, ¿qué es lo que se está buscando? Que esa finca de un pequeño productor, con una cría de un cemental como este, le salga rápido de la finca, o sea, que llegue, vamos a decir, a esas mil libras en menos tiempo. O sea, de nada vale tener una cría en un potrero 3, 4 años para llegar a las mil libras. Entonces la idea es mejorar la genética, obviamente con nutrición, pues estamos entregando también pasos mejorados. Y también el tema de la parte sanitaria, ¿no? Pero esto es un proyecto, es un programa muy bonito, muy bonito especialmente por los beneficiarios, porque son gente que se les hace difícil tener, adquirir animales de esta categoría y de esta calidad. Porque como bien dijo, hace unos minutos atrás nuestro presidente, las mujeres son el eje motor que impulsa la economía del hogar. Y ustedes tienen el deber de seguirse empoderando. Ustedes como cabezas de familia tienen que seguir mirando hacia adelante, empujando esta carreta con mucho ánimo, con mucho brío, precisamente para que sus familias tengan un mejor futuro. Nuestro ministro acaba de señalarlo claramente, ustedes no tienen que agradecernos nada. tengan la seguridad, que vamos a ver la luz al final del camino. Porque ustedes son ese eje motor. Yo quiero agradecerles al nombre de nuestro presidente, desde el gabinete agropecuario. Gracias, gracias por seguir produciendo. Gracias, porque ustedes son el baluarte de la seguridad alimentaria de este país. Muchas gracias. Gracias. Con este año y dos meses de este gobierno del presidente Cortizo, hemos logrado derrumbar el sector agropecuario por caminos de transparencia, de trabajo honesto, responsable, serio, para hacer de este sector un sector que lleve adelante las transformaciones sociales de Panamá Rural y que se convierta en un sector generador de riqueza, de empleo y de estabilidad social. En el sector agropecuario hemos mantenido funcionando este sector y un reconocimiento a todos los productores del país, que hoy más que nunca están entusiasmados, han aumentado las hectáreas de cocheza para este año en arroz y en otros productos. Así que yo quiero que nos demos un fuerte aplauso a los miembros del sector agropecuario. Hoy seguimos dando el frente a esta pandemia. Un abrazo a los productores. Que Dios nos ilumine y sigamos adelante con el liderazgo de nuestro presidente Cortizo. Muchas gracias. Nosotros le agradecemos a ustedes que estén aquí, que nos permitan servirles y ser un factor de apoyo en el mejoramiento genético. Y ese agradecimiento también lo voy a hacer extensivo al equipo del sector público agropecuario a nivel nacional y especialmente de la provincia de Veragua. A mi amigo de hace mucho tiempo, el doctor Abelino Ureña. Y lo otro que quiero también es felicitar a los ganaderos que han aportado en el día de hoy estos sementales. Porque aquí hay animales de altísima genética. Y lo otro es que este programa en nuestro gobierno está pasando de 220 sementales a 1.500 sementales entre este año y el próximo año. Son 1.000 de carne y 500 de leche. Y en el tema del pasto mejorado estamos pasando de 20.000 kilos. Este gobierno lo subió a 80.000 kilos. Por otro lado, ¿dónde está Saturnino? Usted llegó aquí y me dijo, le agradezco porque se ha acordado de campesinos humildes. El que tiene que agradecerte soy yo. Somos nosotros los servidores públicos. Porque ustedes de una manera u otra nos pagan nuestro salario. Yo soy el que estoy agradecido de cada uno de ustedes. Este programa, Un Mejor Semental, se entrega a pequeños productores. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es poder entregarle un semental de alta genética para que en su finca puedan mejorar su ganadería. Y yo lo he repetido en muchos lugares. Es mucho más fácil ir mejorando una ganadería cambiando un semental que cambiando todas las vacas. Por eso es que este programa es un programa bien diseñado que le hemos dado un gran impulso en este gobierno. Hemos pasado de 220 sementales a 1.500 sementales. 1.000 de carne, 1.000 de leche. Y además, en el triángulo del éxito de la ganadería, uno es genética, el otro es nutrición. Nutrición es pasto mejorado. Y este es el momento de sembrarlo. Este gobierno entrega pasto mejorado cuando se tiene que entregar pasto mejorado. En esta pandemia ha quedado consolidado el sector agropecuario estratégico, básico, un seguro con un hito ahora en la cabeza. El equipo del ministerio y del sector está clarito que hay que apoyar al sector agropecuario como lo hemos hecho y vamos a seguir apoyando. Lo tengo en la plena seguridad que estamos claros de que sin comida no hay paz. Esa es la solución, seguir trabajando fuerte por el sector y para que todos estemos mejor. La verdad que nos ha dado la mano, estamos trabajando muy bien y espero que sigamos así. El presidente adora este programa y es un programa que crea un nivel de competitividad y ayudando a los pequeños productores con el esfuerzo genética que ustedes hacen que no podrían llegar si no tienen programas como estos que nos ayudan a obtener un buen cementerio. Así que, don Kelso, un placer y cuenta con nosotros. Me siento honrado de estar aquí, de estar con ustedes, de dar la cara ante una pandemia que está azotando el mundo. Y nosotros, como lo dije al inicio, somos servidores y estamos para servir al país. Y ese es el norte de mi gobierno. Entonces, yo le voy a pedir a ustedes, por favor, no me dejen solo en esta batalla. Yo no tengo ningún problema de seguir avanzando, porque así me enseñaron y así me preparé. Pero yo necesito a cada uno de ustedes. No hay manera de ganar esta batalla, esta guerra, sin el apoyo de cada uno de los panameños, independientemente del partido político. Muchas gracias.